¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de buenos poesios! Para construir un socialismo própero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Hola, acá estamos en una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Un espacio que ustedes podrán ver en la televisión argentina, en Uruguay y en Venezuela. Acá hoy vamos a tratar lo que está pasando en Honduras. Hace ocho años fue derrocado el presidente Zelaya. Hace año y medio fue asesinada la dirigente social Berta Cáceres. Dos fenómenos o dos hechos que marcan la historia de los últimos años de ese país. De un país dolorido, de un país sufriente, pero que sin embargo, o justamente por eso, hoy lucha en las calles. Aquí estamos con la hija de Berta Cáceres, con Laura Zúnica, que es además militante de las organizaciones sociales de Honduras, que vamos a hablar, en primer lugar, sobre lo que está aconteciendo hoy en ese país, con una elección tramposa, donde cuando el triunfo popular ya se vivía en las calles, salió la respuesta del sistema de poder y esa respuesta hoy en día sigue sembrando dudas, mayores sufrimientos en el pueblo y a su vez causa irritación en muchos aspectos de la sociedad latinoamericana y del mundo. Hoy estamos, decíamos, con la compañera Zúnica. Buenas tardes, compañera, bienvenida a este espacio. Nos gustaría saber qué opinión tenés acerca de lo que está pasando ahora en Honduras en materia de lo que ha sucedido con las elecciones recientes. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por la invitación y como por la oportunidad de hablar. Yo creo que venimos como de la ruptura de la institucionalidad que se da en Honduras en el golpe de Estado, digamos, que entonces empieza a entrar en debacle toda la democracia y a partir de ese momento también se empieza a sostener todo el Estado con un aparato represivo súper fuerte que reprime hasta más no poder las marchas que hay en ese momento. Entonces, todo eso viene a decantar en que hoy en día hay un candidato a presidente que es el mismo presidente, que es la primera vez que pasa en Honduras. Pues en Honduras, en la Constitución de la República, está prohibido la reelección presidencial. Y solo el hecho de hablar de reelección presidencial implica el delito de traición a la patria. Esto está como en artículos pétreos. Por eso, en el 2009, una de las justificativas para darle golpe de Estado a Manuel Zelaya fue por intentar reelegirse. Cuando él y también los movimientos sociales y el mismo pueblo hondureño hablaban más bien de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, venimos en esa ruptura total y descrédito de las instituciones del Estado que aparte nunca han podido asegurar los bienes esenciales de la población y todos los fondos del pueblo hondureño y también fondos de Estados Unidos, de la Unión Europea se han invertido en crear aparatos represivos altamente entrenados para violentar los derechos humanos. Y estas elecciones llegan con eso y además llegan con la necesidad de la gente, del pueblo de enfrentarse a esto que también es la instauración, la ratificación de una dictadura que ya viene desde el 2009. Y así se forma una alianza, que es la alianza de oposición contra la dictadura, que sale del Partido Libre, que es un partido que se formó con parte de movimientos sociales que se organizaron en el 2009, que es el Frente Nacional de Resistencia Popular. No todos los movimientos sociales están dentro del partido, pero sí hay muchos. Y después con el otro partido que se llama Pino y con Salvador Nasralla como candidato presidencial, que viene de un partido que se llama Anticorrupción, pero que finalmente queda en la alianza de oposición. Empiezan las elecciones el 26 de noviembre con muchas irregularidades, no llega el material electoral, se cierran antes de tiempo, no se da chance a que las personas puedan votar todas. Y luego, en la noche, tenemos un 57% de actas escrutadas y que va dando como una tendencia a Salvador Nasralla como ganador, una tendencia de 5 puntos. Y a partir de ese momento se paraliza todo el conteo de actas y luego, de un tiempo de esperar, cambia mágicamente las tendencias y empieza a ganar Juan Orlando Hernández. Entonces, a partir de eso, hay una movilización popular grande porque la población ve que, una vez más, el autoritarismo, el Partido Nacional vuelve a ser fraude, porque veníamos también del 2013, que se había denunciado también fraude. Entonces, yo creo que en ese momento, toda la población hondureña empieza a movilizarse y es lo que vemos hoy. En respuesta a esa movilización, un régimen autoritario empieza a reprimir al pueblo y tenemos muertos y tenemos heridos, pero bueno, también una movilización en territorios muy fuertes. Es un poco a grandes rasgos de qué es lo que está pasando ahora, que es tan complejo. Sí, allí, los vereadores internacionales, como la Unión Europea inclusive, venían pidiendo de que se vuelvan a recontar los votos, a revisar las actas. Y bueno, ahora la oposición viene planteando lo mismo, igual que el candidato de la alianza opositora. Lo que es llamativo, y un poco lo que sería importante que vos explicaras por qué, ahora ocurre que hace algunas horas el propio candidato oficialista, el actual presidente, ha dicho que sí, que se abran las urnas. Es decir, sería bueno saber cuál es la argumentación o cuál es la razón que está detrás de ese argumento que aparece ahora exhibido. Yo creo que una de las cosas que es importante reconocer es que ha tenido mucha deslegitimación en todo este proceso, digamos, que viene de un proceso de desgaste, porque vemos que se ha denunciado reiteradamente la corrupción, toda la represión que ha habido en Honduras, pero que llega a un punto de todo un país convulsionado, y en el que aparte, sus ejércitos, su policía, sus antimotines, no logran cubrir la... o sea, no logran reprimir toda la protesta social que hay. Entonces hay una presión, digamos, y eso yo creo que es un logro, o sea, se logra presionar al presidente de Honduras. Pero por otro lado, también es lo que venimos identificando, es que vienen haciendo fraude, digamos, y vienen también metiendo papeletas, y hay denuncias de que se han impreso nuevas papeletas, de que se han inflado las urnas, decimos nosotros, y pues tampoco es que confiamos en lo que pueda... en lo que él pueda pedir, digamos, porque sabemos todos los amañamientos que hay detrás. Y por otro lado, yo creo que también se está dando oxígeno, porque está... o sea, porque toda la movilización popular lo está presionando. De todas maneras, yo creo que este proceso electoral ha quedado muy deslegitimado, y ahora hice evidencia en actas que hay en toda la movilización popular que la voluntad popular es que Juan Orlando salga de la presidencia porque es ilegal y porque es ilegítimo. Si hay un hecho interesante que ha pasado en las últimas horas, digamos, la propia policía manifestó primero de que no salía a la calle con un pliego de condiciones, donde el gobierno accedió a prácticamente todas las medidas solicitadas, pero hay un tema pendiente, dicen que no van a reprimir, la policía dice que no va a reprimir. La pregunta es esta. ¿Es cierto que la policía no está reprimiendo ahora en estas últimas horas? Y además, la segunda parte, ¿el ejército está en la calle en este momento? Sí, el ejército sí está, o sea, y sí han habido represiones, de movilizaciones que se han hecho. Yo creo que la represión de la policía ha bajado, pero lo que yo creo que es importante reconocer es que la policía y todos los elementos de represión, o sea, de seguridad que han habido en Honduras, han actuado durante todos estos ocho años reprimiendo a la población y han asesinado personas en esas represiones. Entonces, pues yo creo que es como un momento muy complejo en el que, por lo menos personalmente, no me da confianza la policía, si bien es importante el punto de dejar de, o sea, por lo menos en este momento, que el gobierno necesita la represión, que una parte de estas fuerzas represivas decida no reprimir. Estamos viendo, digamos. ¿Qué te parece decir en el sentido de cómo termina este proceso, más allá de la notoria resistencia en las calles y de lo que ahora la voluntad del propio presidente actual que está diciendo de que, bueno, que se abran las urnas, etc. ¿Cómo crees que puede ser el resultado de todo esto, además del crecimiento, la conciencia, organización y la habilidad de la gente, qué puede pasar a nivel institucional? Yo creo que tiene que ser presidente quien fue, o sea, electo por la voluntad popular que es Salvador Nasralla. En un dado caso de que no pasara eso, yo creo que el mismo pueblo organizado que ya tiene experiencia de movilización en Honduras va a lograr hacer retroceder a Juan Orlando Hernández. Y esto es como, pues, es bien evidente en cómo se está moviendo el país y esperemos que sea finalmente lo que se elija porque también hay una necesidad del pueblo hondureño de recobrar esa institucionalidad y en ese sentido la alianza de oposición ha mostrado, pues, esta voluntad de también una asamblea nacional constituyente como forma de volver a recobrar esto que perdimos en el 2009. Bien, esta primera parte terminamos aquí y volvemos en unos pocos minutos para referirnos ya a la situación social de lo que está aconteciendo en Honduras con la compañera Zúñiga que es la hija de Berta Cáceres y que nos está explicando la situación lo que pasó y está pasando en la coyuntura hondureña en estos momentos. Ya volvemos.